¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera agradecer la invitación de todos los organizadores, muy en particular del doctor Luis Martínez y del doctor Acolzi, por todas las atenciones, y también por la invitación que me hizo la Embajada Británica para venir a hablar en nombre del Reino Unido. ¿Funciona? Sí. Pero primero, antes de entrar en materia de cómo funciona el sistema de salud británico, quiero dar un breve contexto de qué es el Reino Unido, solamente para recordarnos un poco. Como recordaremos, es una isla al norte de Europa, tiene aproximadamente 67 millones de habitantes y está conformado por cuatro naciones. Lo que es Inglaterra, la más grande y la más poblada, con aproximadamente el 84% de la población del Reino Unido, y después por orden de población y de tamaño, está Escocia, país de Gales, Irlanda del Norte. El Reino Unido es la sexta economía más grande del mundo, medida por su tamaño de PIB, y la esperanza de vida al nacer en Reino Unido es 80.7 años, lo cual lo coloca en el ranking en un lugar 33 a nivel mundial. Solo por una breve comparación, en México, en cuanto a esperanza de vida, en el ranking estamos en 161. Y bueno, cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud en Reino Unido, hablamos o tenemos que hablar de lo que se conoce como el Servicio Nacional de Salud, el famosísimo NHS, que ha servido de modelo para otros sistemas de salud a nivel internacional. Y bueno, el Sistema Nacional de Salud comparte, al menos en edad, características con el IMSS. Cuando se funda en 1948, si recordamos, el IMSS inicia en 1943. Entonces, en cuestiones de edad, el IMSS y el NHS son más o menos de la misma edad. Y bueno, el NHS es un hijo de la guerra. Es posterior a la Segunda Guerra Mundial y atendiendo a las necesidades de la población en cuanto a salud y a necesidades de servicios de salud. Y bueno, la carta o el acta que da origen al sistema de salud, que es el Lacta Beverage, que de hecho es la marca, digamos, de los modelos de un solo pagador que tiene el sistema inglés, bueno, británico en general. Y lo que quiere decir que está financiado con impuestos generales. Principalmente tres tipos de impuestos. Son los que contribuyen con dos terceras partes del presupuesto del sistema de salud, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y una contribución que se hace al servicio, a la seguridad, al seguro nacional. El gasto de salud equivale más o menos a un poquito más del 12% como función o proporción del PIB. La proporción del gasto público de salud es aproximadamente 83%. Como comparación, en México es 50%. O sea, hay una diferencia bastante grande. Y el gasto de bolsillo en salud, que es aquel que hacen las familias directamente, es aproximadamente el 17%. En México es arriba del 40%. Y bueno, pero cuando hablamos del NHS, y perdón que me refiera al acrónimo en inglés, no necesariamente hablamos de una entidad monolítica. O sea, realmente tiene varios componentes. Con funciones muy, muy específicas. Por ejemplo, está la rectoría, está el Departamento de Atención Social y de Salud, está lo que es el NHS England. Cada una de las naciones tiene un NHS. Aquí me estoy concentrando y en el resto de mi plática, en NHS England, Inglaterra, que guardan similitudes los diferentes servicios de salud de los distintos países que conforman el Reino Unido. Tienen algunas diferencias, pero no voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo. Pero bueno, ellos, estas dos instituciones, son las rectoras del sistema, que compran, bueno, que financian al sistema, le transfieren recursos a algo que se llama las juntas de atención integrada, que ellos son los que compran o contratan a los proveedores de salud para que provean los distintos servicios. Por ejemplo, médicos generales, hospitales, etc. Y cuando tomamos en cuenta todas estas organizaciones, nos damos cuenta que el NHS emplea a 1.3 millones de trabajadores, lo que lo convierte en el empleador más grande de Europa. ¿Se apagó? Ya. Y bueno, la manera como se le paga a los proveedores, no los voy a aburrir, como se le paga a cada uno de ellos, se ven cuestiones muy técnicas, pero lo que quiero decir es que hay unas reglas muy claras de cómo cada uno de los distintos tipos de proveedores son remunerados por los servicios que proveen. Y en particular quiero centrarme en nada más, llamaré cómo se financia lo que se conoce como los YPs, que son los médicos generales o médicos familiares, que son los que llevan el estandarte de la atención primaria de la salud. Ellos se financian, o como reciben los recursos, es por cuotas individuales, por cada individuo que está registrado en su clínica. Y los que están registrados en su clínica son personas que viven en unas comunidades alrededor de estas clínicas. Y bueno, aquí pongo las distintas maneras como se financian otros tipos de proveedores, pero no voy a entrar en materia, que solo tengo algunos minutos. Pero sí quiero centrarme en la atención primaria, dado que es el tema del Congreso. Y bueno, espero no haber caído en alguna falta ahí. Pero lo que quería mostrar con esa imagen es que el médico familiar, bueno, que no existe un médico familiar en Inglaterra como tal, sino que se conoce como médico general, pero no es un médico general nada más, sino que nada más tiene un entrenamiento que lo convierte en, digamos, que le permite ser titular de una clínica de atención primaria. Este juega un papel súper importante en el servicio, en el Sistema Nacional de Salud, ya que son los, lo que le llaman los guardianes del sistema, los gatekeepers. Y la atención primaria realmente es la piedra angular del sistema. Se tienen al año más o menos 300 millones de consultas para las 67 millones de personas. Entonces, es de suma importancia el sistema de atención primaria en salud. Y bueno, el sistema de atención primaria en salud es responsable, entre otras cosas, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento de enfermedades, muy importantemente, de referencias a especialistas. Yo no puedo ir directamente al cardiólogo o al endocrinólogo si no tengo antes mi pase del médico general. No hay manera así yo tenga un cierto, aunque esté fuera del sistema público de salud, que es una proporción mínima, aún así, si es, digamos, beneficiar un seguro privado, no puedo ir yo directamente al cardiólogo o al especialista sin tener un acta de referencia. ¿Ya me pasé el tiempo? ¿No? Muy bien. Quiero hablar rápidamente de los, sin entrar mucho en detalle, de los principales retos que considero enfrenta la atención primaria en Inglaterra y que, debo decir, no son exclusivos de Inglaterra, ¿no? Muchos países, incluyendo México, los enfrenta, pero quiero poner un poco en perspectiva cuál es el nivel de estas, de estos retos para Inglaterra. Primero, es el enriquecimiento poblacional, ¿no? 19% de la población tiene más de 65, de 65 años y como sabemos, ellos tienen, esta población tiene necesidades de salud importantes, necesidades de servicios de salud mayores a las del resto de la población. También hay un, hay un, hay un grave problema, un grave reto de multimorbilidad, una multimorbilidad entendida como aquel paciente que tiene dos o más condiciones crónicas, que se requiere un sistema, una, una borde totalmente diferente a, digamos, a solamente enfocándose a las enfermedades individuales. Se proyecta, actualmente se tiene casi el 30% de la, de la población en Inglaterra vive con multimorbilidad y se proyecta que siga aumentando. Aunado a esto, más aparte, las demandas propias del resto de la población han aumentado considerablemente, más del 15%, en los últimos, en los últimos años y el crecimiento de los pacientes registrados en cada una de estas prácticas de atención, clínicas de atención primaria, también ha aumentado significativamente. Un problema que está siendo un gran problema, es decir, y que se vio incluso más exacerbado a raíz del Brexit, es el reclutamiento y retención del personal de salud. El número de médicos de atención primaria, de médicos generales, de médicos especialistas, incluso, de enfermeras, enfermeros y demás profesionales de la salud, ha ido disminuyendo, en particular de los médicos generales, pero, y en particular también de los médicos generales, muchos de ellos expresan su deseo de salir de la práctica, lo cual es preocupante. Y también hay presiones financieras, ¿no? En los últimos años, el porcentaje del presupuesto en salud destinado a la atención primaria ha disminuido, aún incluso, aunque es uno de los más importantes y de más servicios otorgan. Rápidamente, sin entrar en detalle, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno inglés o del NHS, no necesariamente del gobierno, sino del sistema de salud ante estos retos? Diseñaron un programa nacional que se llama el programa de largo plazo, que empezó en 2019, termina en 2029 y tiene cuatro ejes principales. Primero es nuevos modelos de atención y, de hecho, gran parte de mi investigación se centra en estudiar eso, no voy a entrar en detalle ahorita, muy contento de abordarlo en preguntas y respuestas, pero básicamente es un enfoque integrado de servicios integrados para atender a distintos pacientes. El segundo es una atención personalizada, que el paciente tenga mayor control de los servicios que recibe e incluso también se le presenten opciones, se le presenten alternativas dadas sus necesidades de salud encaminadas hacia una personalización de la atención médica. Y esto va muy de la mano a la digitalización de la atención. Los nuevos bases de datos que se tienen, ya hablarán del sistema danés, que es uno de los mejores sistemas en cuanto a sistemas de información en salud y en general se tienen, pero en Inglaterra se ha impulsado muchísimo, se ha invertido muchísimo dinero y eso ha ayudado también a transformar el tipo de servicios, el tipo de información que se tiene. Y en sí, el cuarto eje es un sistema integral de la atención que considera no solamente la salud física, sino salud mental, servicios sociales, que es de cuidados sociales para adultos mayores o para pacientes que no pueden valerse por sí mismos. Con eso, disculpen si me pase un poco el tiempo, agradezco su atención y habrá un espacio para preguntas y preguntas después. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo funciona esto? Ah, sí. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias, estimada secretaria Oliva. Arrellano, los componentes y a estimadas todas y todos, muchas gracias por la invitación de estar aquí en este panel internacional y tener la posibilidad de compartir información sobre el sistema de salud de Dinamarca. Pues, con su permiso, también voy a empezar un poco con en un nivel un poco general, creo que quizás Reino Unido es un poco más conocido en el mundo que mi pequeño país, Dinamarca, así que me permite con esto y después sí voy a hablar sobre el sistema de salud de Dinamarca, un poco de los determinantes en la población danesa y las prioridades en salud para Dinamarca. Dinamarca es una monarquía constitucional en la que la monarca danesa, la reina Margarita II es la jefa de estado formal. Ustedes la pueden ver aquí, ella conserva únicamente funciones ceremoniales. la primera ministra y el gabinete son los responsables de la administración del gobierno danés. Pero yo creo que aunque estamos muy orgullosas de las dos, yo creo que el más famoso danés sigue siendo Hans Christian Andersen y su cuento y su cuento La Serenita. Quizás. La población de Dinamarca es casi 5 millones de habitantes. La esperanza de vida media es de 83 años para las mujeres y 79 años para los hombres. en Dinamarca la gente anda muchísimo en bicicleta y en todo tipo de clima y con un total de 12 mil kilómetros de siglo vías. Y Dinamarca aparece como uno de los países más felices del mundo en estudios internacionales sobre la felicidad. pues sí y Dinamarca sí es un país un poco pequeño es casi 43 mil kilómetros cuadrados y es un poco más chiquito que el estado de Quintana Roo. Aunque pequeño Dinamarca tiene muchísimas islas son 400 islas y nunca estás más lejos de 50 kilómetros del mar. El mar sí siempre ha sido importante para los taneses desde antes de los vikingos Dinamarca ha sido una nación marinera. Y ahora sí el sistema de salud tanese eso está pasado en cuatro principios la cobertura universal está mayormente financiado por impuestos públicos y es un sistema bastante descentralizado. El acceso es gratuito y igualitario. Sí. El sistema de salud de Dinamarca es un sistema descentralizado donde nivel nacional regional y municipal tiene diferentes responsabilidades. A nivel nacional el Ministerio de Asuntos Interiores y Salud es responsable de toda la legislación, políticas nacionales en salud, en marco económico general. Voy a regresar un poco con esto y la planeación estructural. Por ejemplo, sobre en qué regiones podemos tener qué tipo de especialidades. Recuerden que es un país muy pequeño, así que eso es necesario y también las guías de atención clínica. Tenemos cinco regiones en Dinamarca y sus responsabilidades son primariamente en el sector salud. Las regiones tienen la responsabilidad de operar las hospitales, la atención somática como las psiquiátricas y la atención hospitalaria y la atención ambulatoria. A nivel regional son responsables también de los médicos generales o familiares, las especialistas privadas y el servicio dental para adultos. Llegando al nivel municipal, tenemos 98 municipios y muchas de sus responsabilidades es en el sector social y bienestar y que también incluye la prevención y la promoción de la salud, el cuidado en el hogar, servicios de rehabilitación fuera de hospitales y el tratamiento al abuso de sustancias y alcohol, enfermeras de distrito y servicios dental para niños. Y además los servicios de atención social, escuelas, servicios de empleos, ellos son responsables de todo el sector social. El médico general, como en Reino Unido, tiene un papel muy muy importante en el sistema de salud de Dinamarca. Todos los taneses tienen un médico general o familiar que muy a menudo es una mujer y a veces tienen el mismo médico que el resto de la familia, pero tú también puedes elegir el médico familiar que tú quieres, debido de que este médico tiene abierta la lista de pacientes. Cada médico familiar tiene un promedio de 1,750 pacientes o personas en su clínica responsable de ellos. Así que si tú estás enfermo o en necesidad de alguna atención médico, tienes que ir primero con tu médico familiar. En más o menos 70% de todas las consultas el médico familiar puede resolver el asunto en su clínica hay. Pero si eso no es posible, ella puede referirte a urgencias, a hospitales, a especialistas, también en hospitales privados, pero siempre a través del médico familiar. Bueno, sí, son 3,350 médicos familiares y cada uno tiene responsabilidad de una porción de la población de 1,750 pacientes promedio. y el financiamiento del sistema de salud de marca es principalmente público. 84% y que casi lo mismo que Reino Unido del coste se financia mediante impuesto. Esto cubre todos los costos de los servicios prestados por médicos generales, especialistas, todos los tratamientos hospitalarios, así como todos los productos farmacéuticos y auxiliares proporcionados en los hospitales. El 16% es mediante gastos del bolsillo y la mayor parte de este se destina a la atención dental y medicina farmacéutica que es fuera de la hospitalización. El financiamiento del sistema se basa en acuerdos anuales que se hace entre el gobierno nacional y las regiones y municipios donde se hace acuerdos de las metas del siguiente año y la proporción de gastos o de finanzas que las regiones y los municipios pueden recibir. Las regiones no pueden recolectar impuestos así que se basa de impuestos nacionales los municipios si puede. ¿Y cómo gastamos los recursos? En Dinamarca gasta más de sus recursos en atención ambulatoria y de largo seguimiento que otros países europeos. Eso ha sido una de las estrategias danesas cortar lo más posible las estancias en los hospitales y resolver lo más posible con el médico familiar y a través de atención ambulatoria. Y aquí pueden ver lo siento es en inglés pero que las enfermedades respiratorias el cáncer de pulmón y la cardiopatía esquémica son las principales causas de muerte en Dinamarca y también pueden ver la salud auto evaluada de los daneses que más de ocho de cada diez de los daneses califican su salud propia como excelente muy buena a buena los factores de riesgo se ve así y entre el tabaco y los riesgos dietéticos y el alcohol son los riesgos más grandes en Dinamarca entre los jóvenes en Dinamarca el consumo de alcohol es demasiado alto y la actividad física es demasiado bajo estas casi no se puede ver quizás pero es por allá esta figura sobre los adolescentes y estos son uno de los retos que estamos tratando de enfrentar por ejemplo con una iniciativa nueva de ayer sobre precios más altos al tabaco y productos con nicotina y nuevas regulaciones de qué tipo de alcohol los jóvenes de 16 a 17 años pueden comprar en Dinamarca si se puede comprar alcohol debajo de 18 años eso sí es uno de los retos que estamos trabajando la salud mental en Dinamarca es un gran desafío para la salud pública las enfermedades de salud mental constituyen 25% de la carga total de enfermedades en Dinamarca especialmente los niños y adolescentes reportan un problema de salud cada vez mayor casi la mitad de la población desarrollar una enfermedad mental a lo largo de su vida y existe una enorme reducción de 15 a 20 años en la esperanza de vida entre los pacientes con trastornos mentales graves bueno y aquí pues Dinamarca sí tiene un sistema de atención sanitaria resiliente y coherente pero como en muchos de los otros países todavía hay trabajo por hacer desafíos por delante la pues preparación a riesgos de nuevas pandemias la resistencia antimicrobiana la población cambiante como también escuchamos de Reino Unido creo que es más o menos lo mismo en Dinamarca el escaso personal sanitario que también es una cosa mundial creo enfermedades crónicas y enfermedades no transmitibles pero también hay muchas nuevas tendencias por ejemplo mayor colaboración internacional yo creo que estamos viendo esto también también después de la pandemia nuevos tratamientos y si las soluciones digitales nos puede nos puede ayudar y aquí solamente brevemente unas de las prioridades en Dinamarca si hemos visto que los nuevos retos de población cambiante de enfermedades crónicas etcétera demanda unos ajustes al sistema sanitario por ejemplo asegurar mejor interacción entre la atención hospitalaria y los médicos familiares y de los municipios tenemos una comisión que está formado para recomendar ajustes para la estructura general en el sistema de salud en Dinamarca que nos va a dar sus resultados en primavera el año que sigue a ver qué cambios vamos a hacer estamos también en necesidad de un sistema más robusto para por ejemplo asegurar personal para el sector salud y por las altas pues retos en la salud mental hemos llegado a hacer una nueva plan de 10 años para la salud mental este plan está pues bien financiado y se enfoca mucho en la prevención y detección en los niños y adolescentes y por ejemplo también en el doble diagnóstico bueno aquí voy a terminar y gracias por su atención muchas gracias el doctor Armando de Negri no pudo acompañarnos pero nos envió un video el cual vamos a pasar en este momento adelante por favor hola a todos es un gusto estar con ustedes en esta actividad de la sociedad americana de salud pública y compartir con mis colegas de este panel el intercambio de conocimiento y experiencia sobre distintos sistemas de salud de nuestros países yo quiero hablar del sistema único de salud de Brasil un sistema que fue creado por la constitución general de 1988 en el marco de un esfuerzo de redemocratización de la sociedad brasileña después de 21 años de dictadura cívico militar este periodo histórico fue un periodo de mucha eficiencia política y ha canalizado en el marco de la nueva constitución todo un conjunto de aspiraciones de derechos económicos sociales culturales y de libertades democráticas que buscaban materializar en la vida de la población un conjunto de garantías de sus derechos así que esta constitución apodada de constitución ciudadana en 1988 consagró el sistema universal integral y publicado de salud una enorme conquista histórica fruto de muchas movilizaciones políticas de diferentes sectores que llevaron a la construcción de un frente parlamentario que sostuvo en el congreso constituyente la noción de esta muy osada iniciativa les digo muy osada porque históricamente los países del sur global nos ha costado siempre muchísimo asumir la materialidad y los derechos y asumir de forma plena con esta formulación que tiene la constitución brasileña de decir que la salud es un derecho de todos y deber del Estado y al hacerlo de forma perentoria basado en los principios de los derechos humanos como ya mencioné de universalidad o sea todas y todas incluidas de integralidad de todas las necesidades sociales consideradas como objeto y necesidad de librar del derecho y luego la idea de igualdad o sea de poner un sistema de salud que no excluyera a nadie por su condición social condición de raza de dinero hacía con que Brasil ingresara en este grupo de pocas naciones que adotó un modelo de pagador único de la salud pagador único en el caso del Estado brasileño con la idea de sostener un sistema de calidad un pleno mediante el recaudo general de impuestos y mediante la constitución de servicios públicos aunque para hacerlo tuvo que combinar los servicios estatales existentes en todas las esferas general estatales y provinciales y locales municipales con servicios sin finalidad de lucro incluso servicios con finalidad de lucro pero todos contratados bajo el derecho público mediante instrumentos públicos por eso la forma como se ha constituido el sistema único de salud fue una combinación de todos los recursos que pudieran ser articulados mediante una organización de carácter nacional fuertemente descentralizada hacia los municipios lo que era una reivindicación democrática de mayor cercanía a las poblaciones para que pudieran participar de las decisiones sobre el mismo sistema de salud y que va a ser incluso expreso a través de un muy ambicioso y gozado sistema de participación social desde las bases locales municipales pasando por estados y la unión federal donde una sucesión de consejos de salud con por lo menos mitad de sus miembros electos entre la ciudadanía en general constituye la base de una garantía de permanente vínculo entre las necesidades sociales y la reivindicación de estas necesidades junto al aparato de la elección estatal así es que nace un sistema de salud con una fuerte enfrenta de lucha y participación social y a largo de estos 35 años desde 1988 se ha construido un caso de defensa de algo que fue muy sorpresivo para su época cuando fue a los datos de este sistema puesto que recuerden que en 1988 está un reincreno proceso de la instalación de esta enorme monía neoliberal ya en el rato de los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido de Roma en Estados Unidos con una oleada de presidentes latinoamericanos electos con base a propuestas neoliberales como en Perú en Argentina en Salinas en México y acá en Brasil o sea porque estoy en Brasil en este momento fue electo Fernando Paul en 1989 o sea ya en la secuencia de la misma adopción del sistema único de salud todo eso configurando un escenario de fuerte instalación del consenso de Washington que era nada más nada menos que la definición de una globalización neoliberal donde la descentralización neoliberal lo que provocaba y provocó fueron rupturas de contratos universales de ciudadanía todo lo contrario lo que propuso la constitución federal de Brasil que afirmó un proyecto socializante de la salud además vinculado al capítulo de seguridad social asistencia social protección del trabajo del derecho a la vivienda la educación que apalancó todo un proceso de aspiraciones democráticas sociales que se proyectaban sobre el país y el sistema único fue evaluar desde eso desde la salud porque justamente su forma generosa de incluir toda la población incluir todas las necesidades de salud de la población ha permitido a largo de todas estas décadas que pudiéramos defender el sistema único como un sistema de pertenencia de la población a pesar de las dificultades materiales que todavía tiene el sistema justamente porque desde su origen este avance social fue contrapuesto por la permanencia de una lógica neoliberal en el campo económico eso con que tuviéramos que luchar mucho a los dos años para defender bases estables de financiamiento que terminaron por establecer un mínimo de inversión pública del 10% del recaudo neto del gobierno federal 12% de los estados y 15% de los municipios monto que aún es insuficiente pero que ha permitido defender el sistema y su efectividad junto a las poblaciones hoy por hoy seguimos teniendo un gasto en salud en Brasil donde 45% es gasto público y 55% interviniente gasto privado pero para una población de 203 millones de habitantes lo que tenemos es más de 155 millones de habitantes que dependen exclusivamente del sistema único y salud y los demás cerca de hoy en día cerca de 38 o 40 millones que flotan alrededor de sistemas prepagados de atención a la salud de seguros prepagados y un contrapunto digamos de acceso a lo que es la atención del sistema único que no incorpora un concepto de seguro sino que incorporó desde siempre un concepto de derecho ciudadano esta diferencia y este tránsito entre esta gran mayoría más de tres cuatro de la población que utiliza exclusivamente el sistema público y un cuatro que utiliza el sistema prepagado privado pero también el sistema público de forma selectiva principalmente para aquellas atenciones que los seguros privados no cumplen o que cumplen de forma parcial como puedan ser los tiempos permitidos de cada año mediante seguros privados para cuidados intensivos o hospitalizaciones más prolongadas el acceso a medicamentos de alto costo los trasplantes donde el 94% de los trasplantes en Brasil lo hace el sistema público o sea todo un conjunto de atenciones de grandes integrales que se busca proveer lo mejor posible para todos los habitantes y la persistencia después de 35 años de este proyecto socializante y de gran alcance social ha permitido construir una identidad colectiva de defensores del SUS sobre todo a partir de la minitancia que se observa en los consejos de salud los 5.567 consejos municipales de salud los 27 consejos estatales de salud de cada estado de la provincia y luego el consejo nacional de salud donde las decisiones vinculantes que adoptan estos consejos permiten que el balance entre el 50% por lo menos de representantes de usuarios y la otra mitad del consejo dividida entre gobiernos prestadores de atención a la salud y trabajadores hace con que existan permanentemente conflictos disputas y defensas de este sistema y su perfeccionamiento de manera que una cosa notable es que a lo largo del tiempo basado en el principio de la integralidad se renueva sistemáticamente el alcance y la naturaleza misma de los servicios que se van ofreciendo a la población a partir de la búsqueda de satisfacer sus necesidades de equilibrar la oferta en el territorio nacional eso no elimina filas de espera eso no elimina áreas que todavía nos faltan infraestructura física y también número de trabajadores de salud suficientes pero por otro lado ha impulsado a lo largo de estos 35 años la creación y la creatividad aplicada a buscar soluciones sin alejarnos del principio del derecho por eso la conquista de este sistema único de carácter universal integral y igualitario es un patrimonio que ya incluso podríamos decir que va más allá de Brasil es un ejemplo de que si es posible es un camino largo complejo pero si es posible adoptar políticas que no sean excluyentes que no estén basadas en la capacidad económica de las personas sino basadas en un contrato social que tenga la ambición y la amplitud de integrar y disminuir las desigualdades que deberían ser consideradas injustas en una sociedad eso es muy importante en el caso de Brasil porque somos una sociedad profundamente desigual una sociedad que tiene en su origen histórico todo este lastre esta marca de la esclavitud hasta 1888 y una fuerte división de clase en la sociedad que perpetúa de alguna forma el acceso de los sectores populares al pleno ejercicio de sus capacidades por eso yo creo que el SUS es un proyecto de carácter democrático comprobado que fue fuertemente que fue fuertemente